Ha sido un año verdaderamente extraordinario donde coreógrafos como Akram Khan han decidido colaborar y unir su mundo con el mundo de la danza. Entonces esa primera colaboración que es de hecho lo que vamos a presentar, que se llama DUST, es una colaboración que fue extremadamente especial porque juntaste a dos lenguajes que nunca se habían cruzado y creaste un lenguaje nuevo. Entonces sabes que eso es muy raro que pase hoy en día en las compañías, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, pero este tipo de colaboraciones hacen que estas cosas tan especiales sean posibles. Poder conseguir todos los permisos y no solo los permisos, sino que los bailarines a los que se les creó las piezas puedan venir a presentarlo, es algo verdaderamente extraordinario, que es por lo cual entiendo que despertar merece la pena hacer. Porque a una persona que no puede viajar, es que yo creo que nadie puede hacer eso, ¿no? Viajar a París, viajar a Londres, después irte a Noruega, al American Ballet y después al New York City, es algo verdaderamente difícil de lograr. Entonces lo que puedes ver esa noche en el Auditorio Nacional es precisamente lo que está ocurriendo en estos grandes escenarios. Como lo decías tú, es un despertar muy especial con coreografías de Sid y Larby, a Kram Khan, después ves a Billy Forsyth, pero después puedes ver El Cisne Negro, puedes ver un fragmento de An American in Paris que hizo Christopher Wildon para Broadway, donde los bailarines no solo bailan ballet, pero también cantan en vivo, entonces puedes ver al mejor bailarín de tap del mundo en vivo en el escenario con su banda de jazz. Entonces hay un montón de cosas que hacen que este despertar sea muy especial y que valga la pena asistir. ¡Suscríbete! 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 Me acuerdo de Larisa Lecinina cuando, en el 2014, de hecho, la llevé a esos tacos y me acuerdo que tenía un gusano aquí. ¡Me acuerdo dechu Eisitina, vamos a bailarín de Smith Day! ¡Suscríbete! ¡¿ chip eras! Chau!